bueno acá se está arrebatando un poco esto me parece, eso se arrebata un poco eso o es así se arrebata viejo, se arrebata, la arrebato más de esto, pero bueno es para venir a estar acá ¿de dónde sos? de Conesa, ¿de Conesa? de Conesa sí, decíme ¿cómo es tu nombre? Emanuel Peña, Emanuel ¿qué estás haciendo acá? viniste para la Copa, vivo en Lima Perú y vinimos para la Copa a ver el partido solamente de Argentina Chile y bueno nos volvemos el viernes ¿sos Conesero? ¿estás viviendo en Perú? ¿de cuándo? hace 16 años, fuimos a acompañar a mi amigo Bruno Bianchi o Flavio Gianfichetti y bueno fui por una semana y me terminé quedando 16 años ¿y ahora se vinieron todos para acá para alentar a Argentina y a Perú también o no? sí, los amigos acá que son peruanos que nos hospedaron, armaron todo y bueno vinieron a bancar acá a Argentina y primero vamos a ver un rato el partido de Perú para hacer el aguante ¿en la parrillada en Perú así se arrebata un poco? ¿cómo es? igualito, igualito ¿me ganaron hoy? me ganaron bueno, tenés gente allá, familia, saludos para Conesa Conesa está, está, saludos para todos ¿y volvés seguido para allá? digamos este año voy a volver, este año vuelvo ¿a Mancuso lo conocés? el Facu de Conesa, jugamos juntos, jugamos juntos Papi Fútbol y en Conesa mismo jugamos juntos, sí es viejo pero llegamos a jugar juntos che, bueno, expectativa para vos, ¿cómo lo ves? esperemos ganar, tenemos que ganar, tenemos que ganar, no importa, seguimos bien pero bueno, hay que ganar bueno, a seguir disfrutando dale, dale, gracias viejo hasta luego